Hola mis estimadas amigas, amigos, pues hoy en el aula con Patricio Hernández seguimos complaciendo. Vamos a aprender la canción Mujer Amante de Rata Blanca. La canción originalmente está en si menor, pero por sugerencia de algunos amigos vamos a aprenderla en la menor. Pues no se olviden de suscribirse, dejar su like, sus comentarios y si es que ustedes quieren aprender alguna canción que sea de su preferencia, nada más escríbanme y estoy para ayudarlos. Pues bien, vamos a aprender esta canción y espero que les vaya muy bien. Vamos a aprenderla. Bien amigos, entonces vamos a empezar con el ritmo de esta canción. Más o menos, pues tiene que sonar de esta manera. Bien, para el ritmo simplemente uno de los dos dedos como si yo estuviera cogiendo una pú o una vitela y hago esto. Así de esta manera que está bajo, apago, el apagado, toco y meto casi el filo de la mano. Si ven, así más o menos. Bien. Bien. Bajo, apago, bajo. Luego así como está, yo uso las cuerdas a subir. Subo, apago y de nuevo subo. Entonces me quedaría así. Bajo, apago, bajo, subo, apago, subo. Bien. Bajo, apago, bajo, subo, apago, subo. Selevar el ritmo ya con el tiempo más o menos. Bien. Bien. Fácil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo sale cantando la canción. Solo es cuestión de seguirlo. los acordes y el ritmo. Y eso es todo. Vamos a verlo. Música 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 Bien. Bien. Ahora viene el coro, ¿sí? Pero antes cuando dice estrella fugaz hay unos cambios que hay que hacerle. De fa a do y sol en los cambios rápidos. Más o menos de esa parte va así. Estrella fugaz, enciende mi ser, tuyo su amor. Fíjense bien. Va la, fa, do, sol. Sol continuamos con el ritmo. Bien. Sería la, así. Fa, do, sol. Música Esos son los cambios que se repiten rápido en toda la canción. Ahora vamos al, vamos al coro. Música 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 Y vamos con la siguiente parte. Música 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 Gracias por ver el video.